Un accidente que incluye a una camioneta con una motocicleta se ha suscitado esta mañana de lunes aquí en la entrada de Cárdenas, en la carretera y en el sentido Coaxacoalcos-Cárdenas, muy cerca del puente viejo, como se le conoce al puente que está aquí ubicado en la entrada de esta ciudad, donde el reporte inicial indica que una camioneta, además de que se salió de aquí de la carretera, que es la que ustedes están viendo, se llevó a un motociclista, allí ustedes pueden ver la motocicleta que está allí tirada también, pero, para buena noticia, esta persona que viajaba en la motocicleta, pues prácticamente resultó ilesa, del conductor de la camioneta no se sabe más, solo que se retiró del lugar. También podemos ver que hay elementos de la policía municipal, quienes están aquí esperando que vengan las autoridades federales, en este caso Guardia Nacional de Visión Caminos, para que asegure las unidades. Esto es lo que está sucediendo esta mañana de inicio de semana laboral, aquí en Cárdenas. Soy Pepe Rueda Valenzuela, para El Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento, desde la ciudad de Cárdenas.